¡Queen, queen, queen! Si fuera lista o listo, no tuviera esta oportunidad. A veces llegan las cosas y tú dices, concho, es que no, es que me da miedo, es que no, es que yo, por ejemplo, la gente que tiene que ver con arte, yo no voy a mandar esa audición porque a mí no me van a coger, o yo no voy a tomar ese trabajo porque yo no tengo la capacidad de hacerlo, o yo no me atrevo. Al final del día es algo que uno lucha con eso, como hablamos en una ocasión con Lynette sobre el tema del síndrome del impostor. A veces creemos que no somos aptos para dar ese paso, tomar ese riesgo, o emprender, empezar, iniciar ese camino, y te digo que hoy te pido que dentro de lo posible luches con esos pensamientos negativos que te atacan y que te impiden llegar a ese potencial, o darte la oportunidad y triunfar en algo nuevo y lograr conquistar ese miedo, ganarle a ese miedo, y repítete esto, si yo no estuviera lista, esa oportunidad no hubiese llegado a mí. ¡Uf! Claro que sí. Dejamos el autosabotaje. Ajá, y ahí cabe también la frase que todos conocemos que dice, lo que está para ti, es ni aunque te quites. ¿Y lo que no está para ti, ni aunque te pongas? Pero eso sería una hora del té, sí. Sí, pero explícame por qué me gusta. Porque mira qué pasa, hay cosas que están para ti, y tú tomas decisiones, y esas cosas no se dan a veces en tu vida. No necesariamente tiene que ser, y que si está para ti te va a pasar, no necesariamente. Hay cosas que son para ti, y que tú tomas decisiones, equi o por ye cosas, así sea por pasión, así sea por emoción, así sea por lo que tú quieras. Como para que no se dé eso, tú dices. Y entonces las cosas tú las puedes perder. Sí, pero tú sabes qué. O no te pasan. Pero a la corta o a la larga, te atrapan nueva vez. Porque oye, ¿qué pasa? Tú no has escuchado todos los caminos llegan a Roma. Sí, sí se supone. ¿Nosotros somos? No, mi amor, somos confusios. De verdad, sí, en algún momento, piénsalo. Tarde o temprano, ese destino que te toca a ti, te va a llegar. Tú no has escuchado, por ejemplo, hasta con las parejas, el tema del hilo rojo, que dice que no importa, con esa persona que tú tienes esa conexión especial, no importa que tanto ese hilo se estire, se doble, se hagan nudos, ese hilo siempre te conecta con esa persona y tarde o temprano vuelve a encontrarse. Sí, eso puede ser. Yo tuve una persona que me dijo eso. Yo no creo mucho con el tema del hilo rojo. Yo tuve una gente de verdad que me dijo, yo creo que tú eres mi hilo rojo. Y tú le dijiste, bueno, papá, mira la tijera. No, pero de verdad. Ácida, piña. Eso está romántico. Y piña, dices que la tijera. Bárbara. Ay, Dios, lo que pasa es que yo sí creo que tú puedes realmente, en cuanto al hilo rojo, tú puedes tener relaciones con personas que están para ti también y que no necesariamente las mismas personas. En mi caso, yo tengo a mi marido. Tu esposo. Mi esposo. Señor esposo. Doña Olga, la de mi casa, me dice que no le diga marido, que es esposo. ¿Por qué? Yo no sé que yo le da cuenta. No le diga marido, que es esposo. Ah, porque marido quizá es cuando viven en concubina. Es como que viven en, ok, puede ser. Bueno, el punto es, señores, que de verdad, esas oportunidades que te llegan, deja de saboteátela, disfrútatela ahí. Si tú te equivocas en algún momento, te digo que it's ok. Y nada, señores, hasta aquí el Wellness Quote de hoy. Así es, con ex y con ex. Ya, 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 ya. Señores, tú me acuerdas de mi vida joven. Con las palmas. ¡Vámonos! Así es. Ensin. Hoy es jueves de TBT. Hoy es jueves de TBT. Y vamos a recordar una de las boymans que marcaron los finales de los noventa. Ellos son en sin. Ellos son únicos e irrepetibles. Señores, yo compré el primer si vive en sin en Europa. Y, Dios mío, las Europa. Cuando tú te fuiste para Europa en jean. Ay, 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 que estaba en zinc encendido. Óyeme, NSYNC fue una de las boy bands más reconocidas de los Estados Unidos, formada en Orlando, Florida, en el 1995. Los miembros del grupo eran Justin Timberlake, el mejor de mi vida. JC, Chris, Joey Fatone. ¿Era así? ¿No era como con él? No. JC Chazez. Y Lance Bass. Me encantaba. ¡Guau, señores! ¿Cuál era tu favorito? ¿Cuál era tu favorito? Dime. Siempre Justin Timberlake. Pero para mí, de belleza, de belleza, para mí era JC. ¡Ay, JC era bello! Ese era mi favorito al principio. ¿Sabes qué? Me frustraba que no se conjugaba la belleza y el talento con Justin Timberlake, porque él estaba rarito. Sí, es que él era rarito. De hecho, date cuenta que él no era el favorito. O sea, en cuanto a belleza, él no era el favorito. Cuando la gente empezó a ver que el tipo era el que tiraba la lírica, los pasos y los demás. Ay, fue que la gente dijo, ay, no, espérate, que yo sí. Entonces me tengo que morir con Brini. Con Brini. Que anda por ahí. Ay, 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 ay. Pero sabes que él se comportó feo con Britney Spears, porque hizo unos comentarios bastante machistas, ¿no? Pero bueno. El nombre del grupo viene de un comentario que hizo la madre de Justin, después del primer ensayo que hicieron. Ella del nombre le pusieron al grupo. Ay, sí. Y ella vio esa armonía que había entre ellos, diciendo que tenían las voces en sincronía. También se dice habitualmente que viene de la última letra del nombre de cada miembro. Justin, Chris, Joey y Lanston Un apodo que viene Porque antes en el grupo Estaban Jason y querían Conservar el no Mira, pero yo no sabía esa última parte La primera parte ha sido la de la mamá de Justin Pero el último no Ustedes compraban la revistica Que era con NSYNC en la portada Y toda la revista era como alrededor de NSYNC De cada uno De la subbiografía Había un foto de ellos de chiquito En los carajitos así, en los matorrales Ustedes se acuerdan de unos mini Walkman Que eran chiquiticos, chiquiticos, microscópicos Que no eran Walkman nada, que tenían como unos Como caseticos que tú lo entrabas Y ponían canciones Yo no me acuerdo de eso Nunca los tuve Pero yo nunca tuve de eso Yo lo coleccionaba eso y luego ya verlo de Claire's Con quote Mira, la cita me sigue Ahora el wellness quote y antes con la mochila con quote Eso es increíble Su primer material discográfico NSYNC salió a la venta en 1998 Y debutó de manera impresionante en Europa y Estados Unidos Sobre todo en el público femenino adolescente De este disco se extraen los éxitos I Want You Back y Tearing Up My Heart Que es la que estamos escuchando Ese mismo año aprovechando la gran acogida que tuvieron Lanzaron en Estados Unidos un disco navideño titulado Home for Christmas Me gustaba mucho Home for Christmas Yo la pongo todavía Hay una canción que es de mis favoritas de la Navidad Merry Christmas Merry Christmas And Happy Holidays Merry Christmas Merry Christmas ¿Sabes qué? En el 1999 cuando yo tenía nueve años En medio de su apogeo tienen problemas legales Con su antiguo manager Low Pearlman Tras resolver el juicio consiguen un nuevo representante Que fue Johnny Wright Y gracias a él firman con una discográfica Más importante Jive Records Pero mira yo me acuerdo de esas Jive Records O sea me acuerdo como que se mencionaban En el Ode True Hollywood Story Lo que a mí me encantaba el Ode True Hollywood Story Tú sabías que yo le decía a mi mamá Mami yo algún día voy a estar en el Ode True Hollywood Story Yo también Todavía a la gente yo le digo Tranquila que eso es parte de tu Ode True Hollywood Story Como cuando le pasa algo A mí me encantaba ese relajo de Ode True Hollywood Story Yo lo veía con mi mamá Hay gente aquí Y lo domingo Que tiene un Ode True Hollywood Story Que es una miniserie de siete capítulos Porque el viaje Lo domingo a la noche A las siete de la noche Yo me sentaba con mi mamá a verlo Mire y ustedes se acuerdan de Meet My Ride Ay, Meet My Ride Me encantaba Eso era una chunería Aquina Que el carro tenía de total jacuzzi Mío, no Y uno te echó de luz Y de todo Y de veras Me encantaba cuando le ponían cocina Y cuando ponían pecer en ese vehículo Ay, 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 ay Yo me desmayaba Yo siempre decía Y el agua Cómo sobrevive el agua En esos vehículos Yo no entiendo Mira, eso Tienen que hacer como El tigre, you can't be in my ride Ajá, ajá Y llamamos los tigres Y terminamos ahorita Lo mecánico Permiso Ay, esos mecánicos Y este, y este, y este Hey MTV I'm Sarah Welcome to my crib Ay, sí Quiero que sí Ay, Dios mío Y tú sabes cuál me gustaba también mucho El de que te entraban a la habitación Cómo era, cómo era Ay, sí, sí Que te secuestraban Y te revisaban la habitación Y con una cosa la hace Ay, sí, con una cosa azul Y este no sabe lo que sale con la loa azul Sí, sí ¿Cuál era ese? Y salían las sábanas Toman chai Toman chai Y el otro Room Raiders Irma, veíamos todas las mismas televisiones De verdad que estábamos todas en nuestras casas Sara, veíamos las mismas televisiones Sara, las mismas televisiones Y este, y este, y este ¿Cuál? Mmm, I don't think I like you Next Ay, 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 ay Totalmente, esta era fuerte Mira, I think we could go on Sara, tú lloraba, ¿verdad? Yo lloraba Seguro Seguro Cuando a nosotros le dicen que no a uno Yo lloro Yo lloro Cuando uno así va triste Ahí estaba Sara Seguro triste Mira, ¿y se acuerdan de? De, 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 de tú y yo Ay, claro que La verdad que hoy es un verdadero TVT Nosotras damos contenido del TVT Oigan esto Posteriormente en marzo El mes de mi cumpleaños Del 2001 Aparece su nuevo álbum No Strings Attached Que fue, eso fue un show Eso fue un show Y ese fue el verdadero Bye, 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 bye Y todo el mundo en la sala de su casa Aprende hace ese baile Loco, su baile Mírame, No Strings Attached Este disco hizo furor Y logró vender 2,4 millones Porque, tú vas a decir que no Porque uno andaba así Y uno en la sala Aprende hace ese baile Sudaba Es verdad Y Winnie's Fierce Ustedes no, no hacen ejercicio Viendo Winnie's Fierce Porque yo, mi ejercicio Era aprenderme su baile Y Cristina Aguilera Es que ella casi no bailaba Ay sí Bueno, ella no me dio pieza Yo recuerdo Mira, habían discusiones En el colegio Dije que cuál era mejor Entonces la conclusión Siempre era Que Winnie era más bella Y bailaba mejor Pero que si no era más talentosa Vocalmente Entonces también Como les iba diciendo Claro que sí Este álbum De ahí Salen sencillos Importantes Como Bye, bye, bye It's gonna be, bye Y This I promise you This I promise you Póngme esa Hay una canción que me hace llorar Hay una canción que me hace llorar Que era del piano ¿Cuál es? Ah, you didn't say You didn't say you sorry Ay ¿Cuál es? You didn't say I'm sorry I don't understand Con un piano Cuando él terminó con Britney Porque él le dijo a Britney Britney, no me dijiste perdón No me pediste perdón Ay, yo lloraba No me acuerdo de eso Pero esa canción de Yo lloraba Porque hubo un amiguito mío Que me rompió el corazón Y no me dijo sorry Y yo me lo cogí para mí ¿A qué edad fue la primera vez que ustedes di que se enamoraron? Yo tenía, no, yo tenía como mucho crush Pero nunca como que tenía tiempo de enamorarme Pero ¿A qué edad fue como que mutuo? Yo me enamoré Vieja, vieja Vieja, vieja, vieja Vieja, vieja En ese mismo año no Yo no vamos a ir a hablar de eso Yo estaba ¿Cuántos años uno tiene en sexto? Como 12 No Como 11 Ah, pues yo fui a los 11 Ay, ella enamoró en sexto Mira, a los 12 Yo estaba enamorada de él Y él estaba enamorado de mí Pero no me hizo caso Porque después yo me puse gordita Yo lo dije en el poco Pues tú te lo perdiste, mi amor Tú te acuerdas de Irma Que lo hablamos una vez Yo saqué eso ahí mismo Y después hicieron un musical Que se llamó Gordo Y lo pusieron Ahí Y pusieron esa vaina ahí mismo En ese mismo año A mediados de junio Nace Celebrity Que también logró vender En su primera semana de lanzamiento Ahí yo estaba más maduro Ajá La impresionante cantidad De 1.8 millones de copias Este disco es considerado El más maduro del grupo Pues canciones como Gone Pop Y Girlfriend Sí, de verdad Que la canción era como más pro Y los videos Ya estaban en otro nivel En otro nivel Claro, claro Además de haber sido Grandes éxitos Muestran la fusión Pop y R&B del disco Yo siento que el brillo de ellos Del dinero que se habían ganado Claro Se estaba viendo Porque ya ellos Estaban siendo como más élite Incluso en esa canción Celebrity De ese CD Celebrity Es la que ya dicen If I wasn't a celebrity Would you still be not with me Así es Y los flashes Y esa era mi cajita Mira, mira Oye una cosa En ese Ese fue el álbum Recuérdenme a ver Si estoy mal yo Que salió la canción esa de Ese es mi favorito Yo creo que ese es mi álbum favorito Que está lloviendo Y hay una tipa que se parece a Britney Pero no es Britney Que le tira No, eso fue ya Justin Solo Ah, no, eso fue Justin Solo Gracias ¿Podemos seguir con él? Sí, claro que sí El grupo decide tomarse un descanso En el año 2002 Pues sus integrantes deseaban trabajar sus proyectos personales independientes Como Justin y Jay-Z Se lanzaron como artistas independientes también Y Baz hizo sus sueños realidad Tras convertirse en un astronauta certificado Después de varios meses de entrenamiento en grupo Eso sería Sara Dala del grupo Que me convertiría en astronauta Sara se convertiría en astronauta No, como una vaina No, ella se convertiría como en persona Con... ¿Cómo se llama esto? Ella sería la persona encargada Ya se certificó Pues en creación de piñatas Es como ella... Sara cumplió su sueño Al final ella tuvo su propia farm Con animales Ella tiene un truck Ella tiene un truck Y sale Sara en un truck Con siete muchachitos Que lo parió ella Tienes la boca llena de verdad Hasta la fecha Ellos han entregado tres álbumes No Strings Attached Celebrity Y álbum de grandes éxitos Los planes de la banda Para realizar su próximo álbum Se han discutido Pero nunca realizado Eso no va a pasar Eso no va a pasar Pero la verdad que tienen un relajo Ahora bien Yo siento que... ¿Qué canción es esa? Que es difícil cuando Un grupo De I Believe in You se llama Yo siento que es difícil Cuando son un grupo Y ese grupo Hay gente que no tiene La misma disciplina O visión que tú Por inmadurez Por ejemplo Eso tiene que ser difícil Localmente tenemos A Los Blanquitos Que yo realmente No entiendo Qué fue lo que pasó al final Porque para mí Ellos tenían demasiado potencial Lo engavetaron Se firmaron Y lo engavetaron Y todas sus canciones A mí me encantaban Y eso me ha dolió a mí En el alma De verdad Donde sea que estén Blanquitos Yo los quise mucho Y puse su pan Y promocioné su música Bueno, nada señores Nada señores Hasta aquí Ahora terminé triste Este segmento Que me hablé de los Blanquitos Ay hombre, no Vamos a seguir con esto Vamos a enterarnos Lo que está ocurriendo En el mundo actual En nuestro colmado La noticia Eso es lo que viene por ahí En What the 40 La publicidad Del proceso electoral Porque no he visto anuncio No he visto anuncio Tú no tuviste Un anuncio, Graciela De la votación Del 2020 No No Oye esto Oye esto En un hotel Que no se identificó Van a poner Una pantalla Para que los medios Y la sociedad En el sentido De la sociedad